Anda y ve Somos solo amigos Anda y ve Te vio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero no dudó Conmigo te mecías en el aire Volabas en caballero blanco El mundo Y aquellas cosas No podrán volver Y es que no dudo Porque hasta a veces Ni has llorado por un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudo que te pases Igual con él Música Pero no dudó Y dudo que te pases Igual con él Igual con él Música 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 Música